Andaba yo en la parranda Las horas se me pasaban Cuando de pronto alguien grita Y un compa se aceleraba Andaba bien arreglado Y un perico lo trababa Yo me levanté deprisa En la mesa donde estaba Me fui derecho a mi compa Pa' ver cómo lo ayudaba De pronto saqué otro pase Pa' ver si se controlaba Dicen que el pase es sabroso Pero también peligroso Porque a muchos de mis compas Ya los ha mandado al pozo Así es que tengan cuidado Al mirarlo con sus ojos No solo de ese veneno No suceden estas cosas También hay cosas bien lindas Como la chiva famosa Tentación nos causa a todos Probar de todas las cosas Dicen que el pase es sabroso Dicen que el pase es sabroso Pero también peligroso Porque a muchos de mis compas Ya los ha mandado al pozo Así es que tengan cuidado Al mirarlo con sus ojos Me dicen el curandero En la ciudad donde vivo Porque al que amanece malo Si vas conmigo lo alivio Yo siempre tengo el remedio Pa' curar a mis amigos En Santa Ana, California Yo tengo mi residencia Tengo amistades de sobra Que ya de heridas me aprecian Siempre he sido muy humilde Pero eso no me avergüenza Soy de puro Michoacán Y con orgullo lo digo Muy cerquita de ese huello Tengo a mis viejos queridos La raya lleva por nombre El rancho donde he nacido Todos los que me conocen Saben que soy muy formal No me gusta pedir fiel Y no es por apantallar Si puedo pago al contado Pa' que no tengan que hablar Me gusta tomar coñac Pero eso no es muy seguido Me gusta gozar la vida Con todos mis amigos Me gusta escuchar la banda Y con acordeón los corridos Quiero mandarle un saludo A mi viejito querido Enrique lleva por nombre Y Hernández es tu apellido De mí se siente orgulloso Por lo derecho que he sido Me gusta mucho la sembran Como todo Michoacano Al que es amigo derecho Yo siempre le doy mi mano Si quieres saber mi nombre Ricardo Hernández me llamo Ya nos pusieron el dedo Ahí vienen los federales Y no se miran mi compa Con carita de amigables Yo soy como el toro bravo No me gustan los corrales De la misma forma pienso Vamos poniéndole acción Si me vienen en la cárcel Mejor me voy al pandión Dejen los que se emparejen Se van a dar un quemón Echese un pase mi compa El último hay que brindar Esta bronca la libramos Lo vamos a celebrar Con los compas de la mafia Y los nos esperan Se emparejaron los feos Con frita hay que saludarles No hay que matar esta gente Hay tantas hay que poncharles Que al cabo cuando las parchen Ya cruzamos por Nogales Ya quedó libre el camino Todos salimos ganando Salvamos la mercancía Ellos siguen respirando Pa' qué dejar tantos muertos Y tanta gente llorando Pues ya ha sido la machaca Con pita un giro nos llama Y claro para bajarlo Hay un cartón de bucanas Mi culiacán que es hermosa Nos vemos en la semana Porque me aventé unos tragos Hoy tengo la boca amarga Me divirtió a lo bonito Con todita la plebada Los gallos siempre son gallos Andando en su gallinero El perico siempre el verde En todito el mundo entero No le pongas leña al fuego Porque te puedes quemar Nunca tories las abejas Si no cortas el panal Como lo dicen por ahí Es mejor que me lo creas Los toros se ven de lejos Porque de cerca te cuerdas Nunca hay que sacar la lengua Si no tienes de qué hablar El veneno es ponzoñoso No te vayas a hiervar Adiós toda la plebada Yo me voy a retirar Pollitas cuiden los gallos O se vayan a pelear Amigos de nueva cuenta Justo tengo en saludarlos Sigo con mis animales Pues no puedo abandonarlos Porque me dan mucha plata Sin tener que alimentarlos A mi perico lo quiero Por su color tan bonito Pero es un poco curioso Porque este no tiene pico Y viene desde Colombia Mi codiciado perico Mis animales son finos Siempre viajan en avión Hasta les dan pasaportes Algunos de migración Pues llevan buena tacada Cuando hago mi operación Sin olvidar a nosotros Que buena la Navidad Y chivita cariñosa La traigo de Michoacán Y mi gaño de Perea No es Porto de Culiacán A los que me andan buscando Y no me pueden hallar Porque no les tengo miedo Una pista voy a dar Soy de Mochi, Sinaloa Vayan a buscarme allá Aquí traigo un celular Y un piper de largo alcance Cuando algo se les ofrezca No duden en reportarse Y digan qué animal quieren Y también dónde entregarse Tengo una mina en la sierra Que me ha hecho muy poderoso Tólares 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 Muchos vienen a comprarme Me he vuelto internacional Es lo para todas partes En los Estados Unidos En los Estados Unidos Este oro es muy cotizado A mucha gente A mucha gente le gusta Aunque se encuentre penado Que no es delito Es deleite Dicen los gringos mentados El trabajo que yo tengo A muchos les causa envidia Pues he ganado el dinero Que jamás soñé en la vida Vivo como un gran señor Ay que chulada compitas El gobierno mexicano La mina no la conoce La tengo bien escondida Para que ellos no se enojen Para que no me descubran Reparto muchos millones La mina es muy productiva No me la puedo acabar A diario le encuentro vetas Donde poder trabajar Y en Sinaloa se produce La de mejor calidad De varias partes del mundo Mucha gente es ganadera La crianza La crianza de animalitos Han hecho rico a cualquiera La chiva y el periquito Para el gallo preparan la tierra Esos tres animalitos Se quieren como a la vida El famoso periquito El gallo giro y la chiva Pero cuanto es más valioso Me refiero al león Que los cuida La cría de estos animales Rápido sigue en aumento Este zoológico es grande Sus dueños viven contentos Un león es quien los vigila Un león es quien los vigila Es el cuarto animal siempre atento El mundo tiene de todo Y nada debe asustarte Pero al gran rey de la selva Nunca debes armarte Porque a sus tres compañeros De seguro que va a presentarte El león que cuida el negocio Nada le falta en la vida Mas si la suerte le cambia Ya sabe a lo que le tira Preso en su jaula de acero Como el gallo, el perico y la chiva Quedó vacía la celda Y el reclusorio muy triste Porque detrás de las rejas Los reos estaban felices Mientras estuvo allí el jefe Nadie pensaba en salirse Era una celda de lujo Que no parecía cárcel Con un sistema de radio Y un televisor bien grande Tenía muchos privilegios Donde vivía el personaje Todos ahí lo envidiaban A ese señor de señores Porque tenía guardaespaldas Y apartes los heladores Se hacían de la vista gorda A cambio de sus favores Ya ven como es el dinero Tanto tienes, cuanto vales Desde la celda de lujo Seguía haciendo sus jales Como el hotel cinco estrellas Y sin contar los costales En un pueblo de Jalisco Fue donde hicieron la fiesta Con gente de los carteles Y otros que apenas comienzan Para recibir al jefe Y ajustar algunas cuentas No puedo decir los nombres Del jefe y de aquella cárcel Solo sé que en Culiacán Tenía ganas de pasearse Y darse una borrachera Con sus buenos desenfances Un compá le dice al otro Ya casi nos amanece Ya nos falló el comprador Hay que ocultar los costales Clavemos muy bien la carga Y mañana a ver que sale En la mesa martireña Cerquita del cerro bola Una pista clandestina Escondida entre la sierra Ahí llegaron a comprar Los cargamentos de hierba Aquellos compás vendieron A buen precio el cargamento Y los dos se retiraron Se veían muy contentos Y se fueron a tomar A la cantina A la cantina del pueblo Les cayó la federal Para atrapar a los compas Que al momento de parar Botaban las casquilleras Se acaban a la partida Y se pelan pa' la sierra Los compás siguen sembrando Y levantando cosechas Todavía siguen bajando Al pueblito a la cantina Toda la gente lo quiere Porque son madera fina Se terminó mi trabajo Ya no me dejan sembrar Cuando no son los soldados Son los de la federal Nomás la ven quiloteando De la vierera tumbar El que nace pa' maceta No sale del corredor Nunca junté ni un centavo Sembrando maíz y picol Te regalaron semillas Un compa muy jalador El problema de los pobres Que no hemos tenido nada Cuando tenemos dinero Lo tiramos en parrandas En camionetas del año Y el mujer es de pasada Y un saludo para mi compa Julio Preciado De parte de sus amigos Los Morros del Norte Y ahí le va compa Se terminó mi trabajo A causa de un envidioso Pensaba que era mi amigo Pensaba que era mi amigo Me equivoqué, reconozco Porque me fue a balconear Pa' quitarme mi negocio A los amigos que tuve Cuando gastaba dinero Ya no los he vuelto a ver Ahora que estoy prisionero Ahora que estoy prisionero No se acuerdan de su compa Al que juraban quererlo Se terminó mi trabajo Se terminó mi trabajo Y también mi libertad Quiero darles un consejo A los que quieran sembrar Cuídense de los amigos Pues los pueden traicionar Tener éxito no es el dinero No se puede medir de esa forma Hay quien piensa que ganar centavos Y teniendo amigotes te sobran No mi amigo eso no es ningún triunfo No te alabes con tu misma sombra Te lo digo yo por experiencia Paso a paso he llegado muy lejos Con los años que tengo de vida Puedo darte tal vez un consejo Que has ganado por ir tan deprisa Vale mas que te veas al espejo Hay quien dice que el dinero cambia Las personas en un 100% Yo si que hoy estoy muy de acuerdo Que se vuelven un poco altaneros El tener el éxito en la vida Es poder disfrutar con tu gente No dejes que el dinero te impida Saborear toda tu buena suerte Hay quien dice que el dinero cambia Las personas en un 100% Las personas en un 100% Yo si que hoy estoy muy de acuerdo Que se vuelven un 100% Que se vuelven un poco altaneros El tener el éxito en la vida Es poder disfrutar Es poder disfrutar con tu gente No dejes que el dinero te impida Saborear toda tu buena suerte Señores yo soy Rolando Quimote es mi apelativo Quimote es mi apelativo Del cerro vengo bajando A visitar los amigos Juana me anda acompañando Por toditos los caminos Por toditos los caminos Juana nació allí en el cerro Yo le conseguí pambeles Por eso pone ya cruzo Seguido por los retenes Por Juárez es más seguro Pero hay que soltar los verdes Juárez muy escandalosa Hace volar al gobierno También la migra la quiere Ya le andé echando los perros Por eso es que a mi Juanita La escondo allá entre los cerros La escondo allá entre los cerros Y ahí le va a compagarlos Corona Y que se oiga ese estéreo compita Y que se oiga ese estéreo compita Como quiero esa Juanita Por ella yo doy la vida Dure mucho en conquistarla A verla yo siempre iba La cuide desde chiquita De los machos de enseguida De los machos de enseguida De los machos de enseguida Juanita me ha dado mucho Como podré agradecerte Aunque me pase con otras Aunque me pase con otras A ti te llevo en la mente Cuando rezo siempre pido Que te cuide suy malverde Que te cuide suy malverde Que te cuide suy malverde Me siento ser pajaritos Música Música Voy a cantar un corrido, destruyendo con esmero Alejandrino y Roberto, y Nacho su compañero Un pelotón de soldados, y un teniente traicionero Salieron del zapatero, con un jugo a guayabastita Nadie sabía que la muerte, de ellos andaba a cerquitas Hermanos de aquel teniente, que ya los traía en la lista Los tres estaban comiendo, al pie de una verde espalda Cuando llegaron los guachos, tirándoles a mansalva Mataron a Alejandrino, con un balazo en la espalda Roberto como un buen gallo, su pistola manoteó Le dio como una fiera, por entre el pastor rodó Disparando su pistola, al teniente le pegó Bonita super comando, la que Roberto traía Era la primera vez, que le salvaba la vida La besaba con cariño, cuando el teniente caía Al ver caer al teniente, los guachos se aportinaron De Ana, yo y Roberto, que nunca se acobardaron En que la lluvia de balas, de la muerte se escaparon Roberto muy malherido, al despuntar nuevo día Pasando por Huizquelites, al zapatero volvía Relando celeste nuevo, a los de caballería Llegó su hermano mayor, de los Estados Unidos Para ayudar a Roberto, al saber lo sucedido Desde entonces no se han visto, que ellos nada se han sabido Con un trago de bucanas, gustoso quiero brindar Por dos gallitos muy finos, que no han podido agarrar Uno es gallo, sinaloense, y el otro es de Michoacán El mismo oficio ellos tienen, fue como se conocieron No les asusta ser pobres, pero les asusta el dinero Y para poder ganarlo, se sabe limpiar el cuero Conquilos de la más fina, un día temprano salieron Del estado de Jalisco, rumbo a Tijuana, se fue Y el otro, arreglada, trescientos kilos metieron Seguían las tres de la tarde, un reten los esperaba Donde trae el periquito, aquellos me los preguntaban Ni que fueran dos piratas, los dos gallos contestaban Pregúntame dónde son, el que parecía teniente Yo soy puro, niño arcano, y mi compa es Sinaloense Y si quieres arrestarnos, se me hace poca tu gente Fue tan grande la sorpresa, para aquellos del gobierno En fracciones de segundos, se oye el rugir de los cuernos Y al reten de federales, lo mandaron al infierno Porque en este federales, ya están bien recomendados Porque las pruebas ya vieron, estos dos bellos estados Y a los gallos, que allí nacen, hay que tenerles cuidado Andaba yo en la parranda, las horas se me pasaban Cuando de pronto alguien grita, que un compa se aceleraba Andaba bien arreglado, y un perico lo trababa Yo me levanté deprisa, en la mesa donde estaba Me fui derecho a mi compa, a ver como lo ayudaba De pronto saqué otro pase, a ver si se controlaba Dicen que el pase es sabroso, pero también peligroso Porque a muchos de mis compas, ya los ha mandado al pozo Así es que tengan cuidado, al mirarlo con sus ojos No solo de ese veneno, no suceden estas cosas También hay cosas bien lindas, como la chiva famosa Tentación nos causa a todos, probar de todas las cosas Dicen que el pase es sabroso, pero también peligroso Porque a muchos de mis compas, ya los ha mandado al pozo Así es que tengan cuidado, al mirarlo con sus ojos Me dicen el curandero, en la ciudad donde vivo Porque al que amanece malo, si vas conmigo lo alivio Yo siempre tengo el remedio, pa' curar a mis amigos En Santa Ana, California, yo tengo mi residencia Tengo amistades de sobra, que diaderas me aprecian Siempre he sido muy humilde, pero eso no me avergüenza Soy de puro Michoacán Y con orgullo lo digo Muy cerquita de ese güeyo, tengo a mis viejos queridos La raya lleva por nombre, el rancho donde he nacido Todos los que me conocen, saben que soy muy formal No me gusta pedir fiado, que no es por apantallar Si puedo pago al contado, pa' que no tengan que hablar Me gusta tomar coñac, pero eso no es muy seguido Me gusta gozar la vida con todos mis amigos Me gusta escuchar la banda y con la coñón los corridos Quiero mandarle un saludo a mi viejito querido Enrique lleva por nombre, y Hernández es su apellido De mi se siente orgulloso, por lo derecho que he sido Me gustan mucho las hembras Como todo michoacano Al que es amigo derecho, yo siempre le doy mi mano Si quieres saber mi nombre, Ricardo Hernández me llamo Ya nos pusieron el dedo, ahí vienen los pedrales Si no sé mirar mi compa, con carita de amigables Yo soy como el toro bravo, no me gustan los corrales De la misma forma pienso, vamos poniéndole acción Si me quieren en la cárcel, mejor me voy al pandión Dejen los que se emparejen, se van a dar un quemón Echese un pase mi compa, el último hay que brindar Esta bronca la libramos, lo vamos a celebrar Con los compas de la mafia, un kilo nos va a esperar Se emparejaron los feos, compita hay que saludarles No hay que matar esta gente, no hay tantas Hay que poncharles, que al cabo cuando las parchen Ya cruzamos por Nogales Ya quedó libre el camino, todos salimos ganando Salvamos la mercancía, que ellos siguen respirando Pa' que dejar tantos muertos, y tanta gente llorando Los chasis o la machaca, compita un giro nos llama Y claro, para bajarlo, hay un cartón de bucanas Mi Julia Cantier Rosa, nos vemos en la semana Porque me aventé unos tragos, hoy tengo la boca amarga Me divirtió a lo bonito, con todita la plebada Los gallos siempre son gallos, al gallo es su gallinero El perico siempre es verde, en todito el mundo entero No le pongas leña al fuego, porque te puedes quemar Nunca tories las abejas, si no cortas el panal Como lo dicen por ahí, es mejor que me lo creas Los toros se ven de lejos, porque de cerca te cuerdas Nunca hay que sacar la lengua, si no tienes de que hablar El veneno es ponzoñoso, no te vayas a hiervar Adiós toda la plebada, yo me voy a retirar Pollitas, cuiden los gallos o se vayan a pelear Amigos de nueva cuenta, justo tengo en saludarlos Sigo con mis animales, pues no puedo abandonarlos Porque me dan mucha plata, sin tener que alimentarlos A mi perico lo quiero, por su color tan bonito Pero es un poco curioso, porque este no tiene pico Y viene desde Colombia, mi codiciado perico Mis animales son finos, siempre viajan en avión Hasta les dan pasaportes, algunos de migración Pues llevan buena tacada, cuando hago mi operación Sin olvidar a nosotros, que buena la navidad Mi chivita cariñosa, la traigo de Michoacán Y mi gaño de pelea, lo exporto de Culiacán A los que me andan buscando, y no me pueden hallar Porque no les tengo miedo, una pista voy a dar Soy de Mochis, Sinaloa, vayan a buscarme allá Aquí traigo un celular, y un piper de largo alcance Cuando algo se les ofrezca, no duden en reportarse Y digan que animal quieren, y también donde entregarse Tengo una mina en la sierra, que me ha hecho muy poderoso Tengo dólares ganó a montones, no digo que es buen negocio Pues mucha gente consume, de mi famoso tesoro El oro verde le llamo, sin temor a equivocarme Más cual si fuera dorado, muchos vienen a comprarme Me he vuelto internacional, el oro para todas partes En los Estados Unidos, este oro es muy cotizado A mucha gente le gusta, aunque se encuentre penado Que no es delito el deleite, dicen los gringos mentados El trabajo que yo tengo, a muchos les causa envidia Pues he ganado el dinero, que jamás soñé en la vida Vivo como un gran señor, a que chulada compitas El gobierno mexicano, la mina no la conoce La tengo bien escondida, para que ellos no se enojen Para que no me descubran, reparto muchos millones La mina es muy productiva, no me la puedo acabar A diario le encuentro vetas, donde poder trabajar Y en Sinaroa se produce, la de mejor calidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio 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 Jungle Audio Audio Jungle Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio 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 Audio